¡Suscríbete al canal! 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 ahora voy a la escasez me voy a la escasez y esto es mi fotograma me voy a la escasez y antes cuando estaba en torno a la banda nunca iba a la escasez siempre iba a la escasez era más masculino era más retombo y así por los años me dijeron una mujer es la próxima cosa que puedo llegar a la mujer y también cambiamos mucho de aparición como el pelo yo tenía pelo largo trenzas tenía trenzas tenía dreadlocks yo tenía pelo largo Forgie tenía pelo negro mi piel blondo negro a lot of changes en el pelo y me siento por Steve Jobs Apple Steve Jobs Apple a lot of money i'm sorry i'm really sorry he actually he actually me he gave me the name ok yes too soon ya no he said he's a great guy made a lot of changes in the world and my name is Apl No, 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 no. A lot of money in there. So, eh, eh, what, not music, eh, do you have in, in projects for 2012? What kind of music? Why no, not music. What other projects, not music? Well, uh, you know, as, uh, just became the, uh, ambassador of education for Philippines, so, uh, now I got a career. Tú eres el mejor. Hay una campaña llamada We Can Be Anything y hay un corte de clases para los niños en las Filipinas. 70 niños en una clase, así que tratamos de construir otras clases para el 2012. Y tú Fergie, no sabes, no la música, tú eres una chica Rodríguez. Sí. Sí. Rodríguez. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Oh, sí, el filme. Sí. Esa fue una experiencia increíble. Es muy difícil para mí, muy desafiante en mi cuerpo, porque terminamos un concerto a 11 pm, y voy a ir a un avión, volviendo a Austin, Texas, que es donde están grabando, grabando hasta que perdimos la luz, que significa que el sol salió, y luego regresamos a un avión, dormir, regresamos a los chicos donde estuvimos, y hacer un show la próxima noche. Así que fue un papel muy desafiante en mi cuerpo, pero fue worth it, porque yo realmente quería trabajar con ellos, y es solo una vez en la vida, que te encuentras con personas como Robert Rodríguez o Felipe Tarantino, y es un placer, y así que me hagan, y me hagan, y me hagan, y eso fue una experiencia muy divertida, y eso fue una experiencia muy divertida. Así que definitivamente, en el futuro, me gustaría estudiar más, y hacer animación. Animación. Sí. La voz de algún personaje. Sí. Yo hago muchas series diferentes, ahora mismo. Sí. Así que voy a estar haciendo más de eso. Sí. 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 Creo que tengo muchas fracencias y una nueva manera agradable para poder usar mi nariz, sin que mi big mouth, sin que mi boca grande, porque puedo usar mi nariz. ¿Cómo se lo sabe? Nariz. ¿Nariz? As well, así que eso y mi folclare conmigo. y vamos a seguir. No, no. Es el tiempo, es el tiempo. Y no, estoy en serio. ¿Tabú? ¿Y yo? El próximo año voy a conectar más con... ¿Estuviste en los Latin Grammys? Hice los Latin Grammys con mi amigo 7. Voy a hacer un disco en español. También voy a conectar con México más como... Ya, ya. No, 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 no. Adela, conmigo, conmigo. También hice una película que se llama What to Expect When Expecting con Jennifer Lopez y Carmen Díaz que va a salir el próximo año y hacer más películas también. ¿Tienen alguna superstición? ¿Tienes alguna superstición con el 2012? Ya sabes, el final del mundo. El final del mundo. En el 2012. Estoy emocionado que el 2012 viene. Hay muchas cosas grandes que están sucediendo. y, ya sabes, no podemos esperar para traer nuevas cosas para el 2012 para los Peabody, para los Magnetics. Seguidme en Twitter, TabBEP. Gracias. Gracias, chicos. Una cosa más. Pueden decir, the name of the show. A mil kilómetros del mar. Hey, what's up? We're the Black Eyed Peasers. Estamos aquí en mil kilómetros del mar. Thank you. Thank you. Gracias, hermano. Gracias, Pergi. Gracias. Adiós. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!